Durante un tiempo, hemos asociado al misterio con lo terrorífico u oculto, teniendo en cuenta que muchas de esas historias son falsas o cuentos bien hechos. Aquí es algo diferente, ya que la tan sonada canción más misteriosa del internet no ha sido escuchada por un público más allá del anglosajón, pero de forma interesante, ésta presenta características creíbles, con una realidad que nos muestra esta canción. Lo que estás escuchando aquí es la canción más misteriosa del internet. No suena a nada nuevo, incluso mucha gente afirma realmente haberla escuchado en algún punto de su vida, pero lo que no saben es que esto contiene algo especial. Si ves en la descripción de este video debajo de los links, a comparación de muchos videos con canciones con derechos de autor, verás que ésta no está asociada realmente a nadie. Nadie reclama la autoría ni existe un reclamo de derechos de autor de esta canción, debido a que no se sabe con certeza quién escribió o compuso esta canción. No se trata de una canción sin copyright, simplemente es una canción perdida en el tiempo. Esta canción no está dentro de las super librerías de los registros discográficos, ni mucho menos dentro de las librerías musicales de YouTube, ni como un bootleg, ni como nada. Y aquí existe una historia misteriosa que tiene que ver con temas que hemos abordado antes, aquí, en este canal. La historia de la canción inicia en la Alemania de los años ochentas. La música de los jóvenes de la época iniciaba con una especie de rock que inspiraba a los sintetizadores con un ambiente frío y sombrío, el llamado New Wave. Un sujeto dentro de una comunidad al noroeste de la Alemania occidental, era fanático de estas canciones de moda, y amaba grabar la música que escuchaba en las radios y en casetes de bajo presupuesto para, quizá, escucharlas después. Pero el motivo inconsciente de esta práctica era grabarlas, acomodarlas y dejarlas ahí, para hacerlas parte del montón. Un día, como de costumbre, escuchó una canción y decidió grabarla, y todo iba como siempre, pero cuando la canción terminó, la inercia de la constante grabación de canciones lo hace ignorar al artista, y ¿qué importa al final de cuentas? Todas esas personas formaban parte del ruido juvenil, por lo que tarde o temprano regresaría él. Igual, es muy similar a otras canciones que ha escuchado, así que supongo regresará tarde o temprano. No fue hasta finales de la década de los 2000 cuando se decidieron por buscar quién había creado realmente esa canción, ya que cuando la habían escuchado, existía una tracklist donde habían registrado tal título, pero el artista seguía en blanco. Cuando se decidieron por buscar quién había creado esa canción, o quién sería la persona que reclamaba los derechos de autor, se dieron cuenta que al preguntar por ella, nadie realmente se atrevió. Fueron muy sinceros al no querer atribuirse una canción que es huérfana, y aquí empieza la búsqueda incesante del creador de esta canción. Se buscó a un músico, o incluso al cantante, pero nadie se presentó. Diversas pistas pueden salir a la luz, siendo esta canción la típica canción postpunkera de voz gótica, pero lo que hace especial a esta canción es el lugar donde vino. Al principio se mencionó que la canción se escuchó en la Alemania Occidental, pero la realidad es que las ondas de esta radio pudieron haber transmitido un estilo de una parte tan oscura para nuestra cosmovisión, como la Europa del Este. Menciono obviamente la Europa del Este porque identificar el estilo de la canción o incluso el tono de la voz tipo gótica, hace casi imposible identificar esta canción de otras, por lo que, en este caso, hay que explicar un poco de atmósferas. El concepto de la Alemania de los años 70 y 80 es bastante oscuro y asociado a una esperanza de vida, como lo es la Alemania Occidental, y de obscuridad y vacío dentro de la Alemania Oriental. Tal concepto nos hace ver que la canción pudo venir de aquellas partes de la Alemania Oriental, o de alguna parte más al este de Europa. Como dijimos, pese a ser una canción que fue transmitida en una radio pública alemana, sus orígenes no se pueden identificar dentro del tono de la voz, sino dentro del acento. La estética alemana es similar, siendo esta un poco más optimista. Sí, nos ponemos muy optimistas, pero hace contraste en diversas cosas, como que muchas canciones de la URSS, asociadas comúnmente al tan famoso Post Punk Russo o actualmente Post Punk Revival, realmente se enfocan dentro de su parte europea y no asiática, por lo que un acento de ese estilo, como el que vemos en la canción, se asocia más al este, quizá a Polonia, quizá a Hungría o Chicoslovaquia. Depende mucho realmente de qué tipo de país se emite el inglés de mala manera, y muchos de los que han escuchado esta canción apuntan a Polonia. Tal acento es el mejor indicativo de que esta canción viene de la parte este, pero, ¿qué tal si vamos un poco a la letra? Quizá el acento no refleje nada en sí, pero, cambiando un poco de tema, la letra de la canción delata un poco la época en la que se vivió. Obviamente siendo bastante común, por así decirlo, pero, hmm, deja pensando un poco ese contexto tan juvenil, despreocupado y reflexivo que, sí, era parte de la época y de toda esa música en New Wave. Pero el contexto y la atmósfera en la que supuestamente se localiza la hace realmente muy especial. ¿Será acaso la soledad de no poder vivir en el capitalismo o la soledad de un adolescente común que, sin importar el modelo económico, empatiza con el adolescente occidental común? Por la guerra fría y un país dividido, las letras quizá den igual frente a lo que se espera, ya que representan tristeza y desolación. Pero, ¿adivina qué? Nadie las escribió al parecer, pese a ser un himno similar a otras canciones. Si un papel abandonado en una discográfica no pone el nombre de la agrupación que realizó este trabajo, realmente, esta canción que fácilmente puede ser catalogada como un desecho musical, tiene sentimientos expresados escritos por un fantasma. No los fantasmas de nuestros artistas que mueren, sino son fantasmas que recorren Europa, tocando su mente sin dejar rastro alguno dentro de la cultura popular, porque la vida así lo quiso. ¿Y quién diría que un sujeto saltó a la fama por medio de su página web oficial donde popularizaría su playlist? Debido a que no podemos creer que alguien, dentro de nuestro mundo, dejó una canción así, en medio de la nada. Y tal inspiración, nos lleva a descubrir más cosas similares que nos llenen. Una manía por encontrar una canción que suena muy similar a otras, pero que la hace especial el hecho de que fue olvidada por la historia. El canal 80s Forever contiene muchas de estas canciones obscuras de la época de los 80 y de los 90, por si les quieren dar un vistazo. Lo que trae la conversación a este canal, es que a diferencia de la canción que nos trae aquí, dentro de los comentarios incluso existen artistas que reclaman su autoría, no de forma pretenciosa o de forma legal, sino que simplemente se presentan reclamando su posición, diciendo hey, ahí estoy yo, yo compuse esa canción, o me acuerdo cuando estábamos en el instituto y compusimos esa melodía. Viéndolo de una manera interesante, la canción más misteriosa del internet trae cosas muy curiosas una vez entra en internet, con foros como Reddit, donde la gente pregunta y pregunta. El mero hecho de que esa canción no tenga autor a comparación de muchas de esas canciones de 80s Forever, quizá hace que perdure un poco más en el tiempo, y quizá hace que, indirectamente, sea mejor y más popular que sus contrapartes. Porque, aunque esta canción en su tiempo era ruido de fondo de la música juvenil, hoy sobresale por ser un caso ejemplar de, por así decirlo, amnesia colectiva. Es muy bonito ver como la gente incluso pregunta por las playlists tocadas a la radiodifusora Norddeutscher-Rundfokk durante la década de los 80, en especial durante los años 1982 y 1984. Solo para saber quién fue el autor que marca las vidas de todas estas personas que piden, a gritos, el nombre de esta canción. Quizá para muchos es un meme, o quizá es un estilo de vida. ¿Será que me equivoqué en mi video de Saint Reef Soviético aludiendo a que las canciones son raras en sí simplemente porque no las entendemos, o porque están en otro idioma y ya? Bueno, quizá sí, ya que esta canción en sí es un misterio, no tanto por la estética, sino porque no tiene rostro y alude a un estilo triste y sombrío, en el cual sus artistas simplemente desaparecieron. Quizá los artistas murieron a tiros por el gobierno soviético mientras intentaban cruzar el gran muro, pero no lo sé. Es un cliché muy estúpido, pero la historia de lo desconocido, hay que entenderlo, es un lienzo en blanco que hace volar la imaginación, con clichés, con un ritmo, una letra y un sonido que nos hace escuchar librerías enteras, solo para resolver un misterio. La canción más misteriosa del mundo, aquí, puede que esté más cercana de lo que tú crees. No, 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 no Gracias.